El Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha puesto a disposición de las asociaciones vecinales una oficina de atención municipal para darles a conocer y explicarles el proceso para la realización de diversos trámites administrativos. El objetivo es que todas las personas responsables de las asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Santander puedan, a través de este soporte, solventar todas las dudas que surgen a la hora de hacer trámites con la Administración. Como ejemplos, los vecinos podrán informarse de cómo proceder a la petición de continuidad de subvenciones para la solicitud de nuevas ayudas o solicitudes de licencias para fiestas, eventos, etc. Las personas interesadas en visitar la citada oficina que se ubica en el Centro Cívico Calle Altero deberán pedir cita previa a su responsable, Silvia de la Lastra, a través del teléfono 942 203 018.